Establecido está Que el hombre muera una sola vez Después de esto vendrá El juicio final Para cada quien Pronto se acabará Es la oportunidad Que tiempo te queda ayer Si arrepentido no estás En el tormento estarás Por toda la eternidad Hermano o amigo que me escuchas Sabías que después de la muerte Vas a comparecer Ante el juicio del gran trono blanco Para ser juzgado por Dios Y según hayan sido tus obras Eso Eso va a ser tu pago Porque la Biblia dice Y el que no sea yo Inscrito en el libro de la vida Fue lanzado Al lago de fuego Has oído de Dios su palabra Y no te importa ya Te gusta seguir pecando Y de Cristo no quieres hablar Él siempre te está llamando Hijo mío Tu vida quiero salvar Para que estés conmigo Toda una eternidad Pronto se acabará Es la oportunidad Es la oportunidad Es la oportunidad Es la oportunidad Que tiempo te quedaría Si arrepentido no estás En el tormento estarás Por toda la eternidad